Entonces vamos ahí, Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así, Por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, el reino del cielo está cerca. Pueden sentarse, que Arrua Jacobesh bendiga su palabra, amén, y se mueva como lo hace siempre, y lo está haciendo siempre. Aleluya, amén. El versículo 3, porque este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías, vos que proclaman el desierto, preparen el camino al Señor, que quiere decir al Adón, amén. Allán en sus sendas, el versículo 4. El versículo 6. Una vez que confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Mira, qué bonito, qué hermoso. Una vez que ellos confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. No es que ellos confesaban sus pecados, a ver, ante el altar, diciéndonos, Padre, hoy día te pido perdón, perdóname por todos los pecados que yo he cometido, desde mi niñez, mi adolescencia y hasta este tiempo. Ya, estoy perdonado. Ya, profeta, ya le pedí perdón al Padre de mis pecados. Ahora sí puedo bautizarme. No, no era así. La confesión era público. La confesión de sus pecados se hacía público, así en público. Amén. Delante del profeta y los seguidores en ese tiempo. Así como hoy en la actualidad, usted sabe que los sábados, los sábados, los sábados, ¿qué se hace los sábados? En el ayuno hay confesión. Amén. Cuando uno está ayunando, ya no se resiste más, ya no puede ocultarse más lo que hemos hecho en el pasado. Alguna confesión de algún hermano de esta congregación sale y confiesa su pecado. Algunos pecados ocultos por ahí que el diablo de eso se vale y te acusa con tu pasado. Entonces, usted sale a este lugar, confiesa su pecado y ¿qué es lo que pasa? Inspiras a otro hermano. ¿Por qué? Porque cada confesión es un escalón más que das. Es que por falta de la confesión no avanzamos. Es como que el enemigo está ahí en la escalera, en el escalón, te está empujando. Algo te retiene, algo te detiene. Pero cuando usted confiesa, ya no hay más obstáculo, usted avanza un peldaño más. Vas escalando, vas subiendo. Es que ya no hay detrás de usted, ya no hay culpabilidad. Cuando ya no hay una carga, usted avanza. Porque el pecado, algo que hemos hecho en el pasado, es un peso. ¿A ver qué es? Es un peso, es una carga, es un saco de papa, más que un saco de papa, iglesia. Es como cargar una roca y no puedes. Esa misma roca, el pecado te aplasta. El pecado te aplasta. A ver, ponte una roca grande. ¿Qué te va a hacer ahí? Ahí mismo te quiebra los huesos. Así, así estamos. El pecado nos tiene así, inmóviles. Pero cuando lo confiesas, avanzas y te sientes libre. A su nombre. A su nombre. Si Yahshua se bautizó, ¿qué espera usted que no se bautiza? Amén. ¿Cuál es el tema? Si Yahshua se bautizó, ¿qué espera usted que no se bautiza? Eso es para los jóvenes que ya han entregado su corazón a Yahshua. Eso es para aquellos que han aceptado a su Salvador. Son miembros ya de una congregación. No vamos a bautizar a gente en la calle. Yo también quiero salvarme. Si Yahshua se bautizó, yo también quiero bautizarme. Y luego se bautiza y sigue tomando, sigue yendo a la discoteca. No, no. Eso no. O sea, cualquiera no se bautiza. Se bautiza a miembros de una congregación. De una casa de adoración. A su nombre. Tremendo. Amén. Alábale, alábale. Si le va a alabar, alábale de verdad. Con ganas. Una vez que confesaba sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, les decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. Amén. Y así. Y así decía el profeta. Les hablaba. Y para avanzar ahí vamos al once. Dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Amén. A quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará, dice, en el Espíritu Santo y fuego. En ruajacodesh y fuego, quiere decir. Amén. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así es. Entonces, vamos al versículo trece. Yahshua vino en aquel tiempo desde Galilea al Jordán. ¿A dónde estaba Juan para ser bautizado por él? Pero Juan intentó impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú has acudido a mí? Eso fue la pregunta. ¿Por qué? Porque era el hijo del Padre Yahweh, el hijo de Dios. ¡A su nombre! O sea, eso era una gran sorpresa. Para él, Fesh, de verdad que algo que no se podía explicar. ¿Cómo? El Salvador, el hijo del Ojín, viene para que yo lo bautice. Es que Juan el Bautista era hombre, así común y corriente como nosotros. Pero ahora el Salvador, el Mashiach, se dice el Mesías, vino a qué? A pidiendo, pidiendo a ser bautizado. ¡Wow! Impresionante. Por eso el tema es, si Yahshua se bautizó, ¿qué espera usted? ¿Qué no se bautiza? ¿Amén? ¿Cuántos todavía no se han bautizado? Levante su mano a los que no se han bautizado. A ver. A ver, cámaras en acción. Levántese cámara. ¿Qué pasa? ¿Amén? ¿A dónde está? Ahí está. ¿Qué será cuando engorda mi hija, no? Si ahora le pesa el cuerpo y no. Sentadita grava ella. A ver, mira, ahí está. A ver, ¿quién todavía no se ha bautizado? ¿No se ha bautizado? ¿Todavía? ¿Usted lo obligó? ¿Dónde? ¿En la sierra o aquí? En la sierra. Antes. Por obligación. Tremendo. Que usted es tremenda. Si no te bautizas, no duermes conmigo. ¿Qué le dijo? Santo. Esto es sorprendente. Mira, mira lo que le dijo a él. ¿Qué le dijo así cortito? Claro. Yo amaba al Señor y siempre en crédulo no quería. Yo le dije, entonces separamos. Si nos bautizas. Entonces, él, María, le llegaba y esa hora ha pasado y por mi obligación se entró. Después de bautizar, seguía tomando. Sí. Entonces, o sea, él se bautizó todo mundano. Entonces, ese bautismo no sirve. ¿A ver? O sea, mundano por obligación. Si no te bautizas, me separo. Ya no duermo contigo. Y él, como tenía ya hijos, ¿no? Usted tenía ya hijos, ¿no? ¿Y qué dijo? ¡Wow! Si quiere separarse, entonces mejor me bautizo por darle gusto, ¿no? Amén. Amén, hermano. Se bautizó. Mira, hay casos también de eso. Hay casos también, tanto varones que hacen así, o tanto mujeres. Pero bueno, para su bien, pero mira, como un hijo teniéndola a su esposo, como un hijo para que él también sirva al padre. Pero a veces hay personas que todavía se resisten. Todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su... A su nombre. ¿Qué pasó? Mira, mira lo que dice el versículo 15. Ya casi nos vamos. Pero Yahshua le contestó diciendo, permítelo ahora, porque nos es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces, él se lo permitió. O sea, aceptó Juan. Aceptó bautizarlo a Yahshua. Amén. ¿Qué pasó? Después de que Yahshua fue bautizado, inmediatamente salió del agua y los cielos le fueron abiertos. Y vio a Ruah del Ojín descendiendo como una paloma y vino sobre él. Mira lo que dice acá. Después de que Yahshua fue bautizado, inmediatamente salió del agua y los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios. ¿Qué pasó ahí? Fuí descendiendo como una paloma y vino sobre él. Mira, o sea, por bautizarse. Fe tan visible. Fe visible no solamente por los ángeles o por Juan el Bautista. No solo fue visible por él, sino fe visible ¿por qué? A ver. Por toda la gente que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y posó sobre él como una paloma. A su nombre. A su nombre. Por eso, cuando uno se bautiza por obediencia, ¿sabe qué es lo que pasa? Mira, hay algunos que han recibido el bautismo del Ruah del Espíritu Santo sin aún haberse bautizado en agua. Pero hay algunos que todavía tienen que pasar este paso de obediencia que es el bautismo. ¿Amén? Bautizarse todavía en agua y recién reciben, ¿a qué? Al Espíritu Santo, al Ruah, a Codesh. A su nombre. A su nombre. Si usted quiere recibir al Ruah a Codesh, ¿qué es lo que pasa? Si todavía no te ha bautizado, bautízate. Pero si ya lo ha recibido antes, ya antes de pasar por las aguas, ya lo ha recibido al Ruah a Codesh, ¿qué es lo que pasa? Usted está privilegiado. Si lo ha recibido antes de bautizarte, ha recibido el bautismo de él, ¡qué bendición! Estás bendecido. Estás bendecida. A su nombre. Es que es hermoso sentir su presencia. ¿Amén? Que traspasa todo tu ser. Hay una alegría, hay una paz. Mientras todos viven amargados, usted todavía es alegre en medio del problema, en medio del desierto. Mientras no tiene la gente para comer, usted como tiene el Ruah a Codesh, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene provisión. A su nombre. Mientras tus vecinos se pelean, pero usted vive feliz. Un momento se pelea y luego, como los niños, se reconcilian, se perdonan. Así como yo y mi esposa. Un momento, hemos tenido guerras. Luego, estamos jugando, ¿ya? ¿Amén? Estamos jugando, nos estamos abrazando y dando besitos. Y así. Así es un momento, es la prueba. Por eso, dijo Yahshua. ¿Amén? Le preguntaron. Y mira, ¿quién entrará al reino de los cielos? Entonces, lo trajo, lo trajo a un niño. ¿Amén? ¿A quién lo trajo? Por aquí hay algún niño. A ver, a ver. No hay ni un niño. ¿Qué pasa? Niño. Allá. Pase, pase. Corriendo, ven. Y si es que hay un varoncito, también. A ver, no hay. Mira. Ven, 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 ven. Corre. Corran los dos. Corran. A ver, ven. Ven acá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yahitza. 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 ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Yeko. ¿Cómo? Yeko. Como es niño. Yeko, dice, ¿no? Mira, ¿se da cuenta? Mira, ellos se pelean y ahora sí pueden sentarse. Pueden sentarse. O sea, ellos se pelean, se discuten, no sé qué pasa. Se quitan el juguete y luego, ¿qué pasa? Luego, siguen de nuevo, ya jugando. Entonces, el que tiene el corazón de un niño, solo el que tiene el corazón de un niño, puede salvarse, puede alcanzar la salvación. Si no tenemos el corazón de un niño, pues nunca vamos a alcanzar la salvación. A su nombre. Alguno dice, yo me bautizo y se van a acabar mis problemas. Mentira. Te vienen más problemas todavía. Prepárese. Dile a qué te has acostado. Prepárate. Ah, yo pensaba que me iba a bautizar y se acababan los problemas. ¿Cómo? Después que Yahshua se bautizó, ¿sabe lo que pasó? Le vino recién la prueba. Ahora, agárrate. Entonces, no me bautizo. Si me van a venir pruebas, no me bautizo. Usted no es cobarde. ¿Amén? Tenemos que pasar las pruebas. A su nombre. A su nombre. Alábale. Alábale, iglesia. Ya casi nos vamos. Escuche, ya casi nos vamos. ¿Y qué pasó luego? Y aquí surgió una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. ¿Amén? Después que él pasó, lo levantaron de las aguas. ¿Amén? Dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien me he complacido. Y mira, Yahshua se bautizó en el río Jordán. Claro, entendemos a nuestros hermanos en la cárcel, porque están años con cadena, algunos con cadena perpetua. ¿Y dónde lo? Y si dice, no, vamos a bautizarnos, pues, por favor, jefe de la INPE, denos permiso. Vamos a ir al río Rima, vamos a ir al río Ica, vamos a ir a la playa Tal. Los de Ancón salen a la playa Tal, vamos a ir a la playa de, ¿de dónde? De acá, de Chillón. Denos permiso, por un bautismo. ¿Usted cree que adentro los de la INPE le van a dar permiso? Imposible, hermano. No lo, no lo van a dar. Uy, hermano, requiere un gasto terrible, un, de verdad, un escuadrón de policías, soldados, porque por ahí pueden aprovechar la fuga, ¿no? Entonces, por eso nuestros hermanos en la cárcel lo bautizan en un cilindro, en una piscina, así, en una piscina, ahí los bautizan. ¿Amén? Y también, o sea, por casos así, extremos, que no pueden salir, ellos no podemos decir que ese bautismo no vale, no sirve. No podemos decir. ¿Amén? Ellos lo reciben como supieran, hermano, se bautizan porque han decidido servirle a Yahshua. Ya no quieren ser más delincuentes, haciéndole daño a su prójimo. Ahora dice, yo me levanto un hombre nuevo, una persona nueva para servirle a él. Y que bien, así se bautizan. Pero que nosotros que tenemos la libertad, haciendo en el monte, tú y acá tenemos un espacio grande, ¿verdad? Para hacer una piscinaza, una laguna todavía encima. Pero por flojos y no, y para modernizarnos vamos a hacer nuestra piscina moderna porque ya el pastor John tiene 60 años. Él no puede estar caminando mucho, él sentado nomás en su silla y ahí baja y ¡fum! Los hunde, los hunde y los bautiza. Porque ya está ancianito, el pastor tiene varices y bueno, vamos a hacer una piscina. Mentira del diablo, hermano, para eso están los discípulos. ¡A su nombre! Para eso están los discípulos, para eso usted aprende. Ya el pastor está anciano. ¿A dónde? Ya estamos llegando. ¿Se da cuenta? No, el pastor John todavía tiene para ratos. ¿Cuánto dice Camel? Pero así ha llegado a casos. Ya el pastor está viejito, ancianito, y dice que ya por eso ya no bautiza, no van al río porque se lo puede llevar al río y ya el pastor no tiene tanta fuerza y se lo come un cocodrilo. Y bueno, ya no es tan hábil como fue antes. Entonces, es que, ¿por qué digo cocodrilo? Porque allá en la selva también se bautizan. ¿Amén? La selva. Usted sabe que puede venir una serpiente, una anaconda, una boa, y, pero bueno, usted sabe que esos animales silvestres también del monte se sujetan porque ahí está la presencia de Yahweh. ¡A su nombre! Y si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el caimán, ni el cocodrilo, ni la boa, ni la culebra, ni nada, ni los pirañas, hermano, que hay allá en la selva cuando se están bautizando. ¿Cuánto dicen amén? ¡Bien! Pastor, ¿qué está hablando usted? Es que tenemos seguidores de diferentes departamentos de la selva, allá al fondo, en todos los lugares. Pero si tenemos la libertad nosotros de ir al río, el bautismo es por inmersión. ¿Qué es inmersión? Es ahogar, aplastar, sumergir, profundizar, al menos siquiera que su cabeza, no a 10, 5 centímetros, pero que ahí. Por eso había personas que cuando le estoy sumergiendo, o lo estoy hundiendo, que es lo que, un poquito de su pelito, entonces tenía que aplastarlo, ¡fah! Un poquito más. ¿Amén? Así, o hay personas que se levantan asustados y como que tan duros sus huesos y por levantarse a mí casi me mandan por su encima ahí. ¡Santo! Tenía que hacer fuerza. Y así ahí, de verdad, son... Y yo ya lo veo nomás en el peso cuando los bautizo. Digo, no, a él que me va a hacer pasar eso, al último lo dejo. A los pesos pesados lo dejamos al último. Pero un día me había confiado una mujer que le estoy bautizando, hermanos, como un resorte, se mandó para atrás. Y yo automáticamente, también por su encima, casi. Y se estaba ahogando la hermana, entonces tenía que levantarlo ahí. Y su hija dice, mi mamá ha sido tan pecadora de razón, casi se ahoga también. Mi madre, dijo su hija. Es que así, mi madre ha sido terrible, así muy pecadora, dijo su hija. No es por eso, no era porque era pecadora, casi se ahoga, sino era porque... O sea, tenía miedo de levantarse y su rodilla, ¡fuan! Se mandó para atrás. Hay cosas... El bautismo no es por aspersión. El bautismo por aspersión es así. Escuchen, miren, el bautismo por aspersión sácale la etiqueta, hermano, de su botella para poder hacer un ejemplo. El bautismo por aspersión es como... es así. Así. Rociar. Pero... Ese es con aceite. El cura, el que le llaman padre, el monje, no sé qué, ellos hacen así. Para que no se desperdicien. Supongamos que este es el niño. Ahí está la plantita. ¿Sabe cómo bautizan? Así, con un matecito. Con... Así lo bautizan. Así. Por riego, por aspersión, por goteo. Eso no es bautismo. El bautismo es profundizarlo, hundirlo, sepultarlo. A su nombre. Eso es el bautismo bíblico. El bautismo más correcto es profundizarlo, es ahogarlo. Amén. A su nombre. A su nombre. Alábalo al Eterno. Si Yahshua se bautizó, ¿qué espera usted que no se bautiza? ¿Cuál es el tema? Si Yahshua se bautizó, ¿qué espera usted que no se bautiza si Jesucristo, si Jesús se bautizó? ¿Qué espera usted que no se bautiza para los que no entienden? Amén. ¿Quién es Yahshua? ¿No? Así están. ¿Quién es Yahshua? Entonces, para los que le conocen como Jesús, si Jesús se bautizó, ¿qué espera usted que no se bautiza? Pero en su nombre propio es si Yahshua se bautizó, ¿qué espera usted que no se bautiza? A su nombre. A su nombre. Entonces, pues, mira, si Él se bautizó, Él cumplió la justicia, yo creo que también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y cómo debemos bautizarnos? ¿Cómo se bautiza? Hoy solamente se bautiza en el nombre de Yahshua o en el nombre de Jesús. Y su palabra lo dice bien claro. Pero ya estamos con la hora, pero vamos a darle, aunque sea cortito, en estos días vamos a estar dando estos temas del bautismo. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 28. El siguiente, ya pasamos al al siguiente libro. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo, cómo debemos bautizarlo? Amén. Pero por ahí dicen, los que estudian también dicen, no, que solamente hay un solo libro, pero hay más libros que se bautizaban en el nombre de Yahshua o en el nombre de Jesús. Son muchos textos bíblicos que solo se bautizaban en el nombre de Yahshua. Pero aquí, la misma orden, fe de Yahshua que se bautizaba. Sí, este es el bautismo correcto cuando uno bautiza. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y de Ruach Hakodesh. A su nombre. A su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que bautizarlos. Así, no, algunos dicen, te bautizo en el nombre de Jesús. Así, no, dice la palabra. Esos son los evangelios. Evangelios. Se habla de los evangelios, estamos en el libro de Mateo. Fe la orden de Yahshua mismo. Del Hijo, del Padre. ¿Amén? ¿Cómo se debe bautizar? En nombre del Padre, del Hijo y de Ruach Hakodesh. ¿A su nombre? A su nombre. Si Yahshua se bautizó, ¿qué espere usted que no se bautiza? Entonces, comparte esta bendición y yo creo que los que no se han bautizado, hay años. ¿Sabe qué es lo que pasa? Algunos que conviven, más el pecado es, en la actualidad, es de la convivencia, la fornicación. Fornicación, fornicación. ¿Amén? Ya tienen su hogar, tienen su familia, tienen su casa, tienen bienes, tienen todo, como anoche. ¿Recuerdas, amor? El que, el que nos llamó de Cajamón, no, del Cusco nos llamaron. Me dijeron, pastor, llorándome, pastor, estoy embarazada. ¿Cuántos meses tienes? Y yo hice caso a esa llamada porque me dijo, pastor, estoy mal, estoy embarazada, estoy temblando, estoy temblando así. Entonces, como está embarazada, dije, no, quiero sembrar una semilla para que, porque mi esposa también está embarazada, tiene seis meses de gestación, entonces, quiero atender esta llamada porque lo que yo siembro voy a cosechar. El Eterno va a tener misericordia y compasión cuando algo quiere pasar con mi esposa, entonces, lo que yo siembro voy a cosechar. Si hoy no oro por esta embarazada, entonces, a mí también me vienen consecuencias. Entonces, dije, no, gracias, padre, por esta llamada. Me alegré por esa llamada, lo atendí, le dije, hermana, a ver, repita conmigo, en el nombre de Yahshua soy libre, sana, instantáneamente. Pastor, ya no tiemblo, estaba con los nervios, preocupaciones, ya no tiemblo, estoy sana, estoy sana. A ver, ¿y qué pasa con usted? Digo, por puertas abiertas está enferma. Ah, por puertas abiertas está enferma. ¿y qué es lo que pasa? Las puertas abiertas era que estaba en fornicación. Hermana, ¿está casada? Todavía no me he casado. Civil, todavía. ¿Por la iglesia? Todavía. ¿Y qué espera? Pásame con su esposo. Me pasó con su esposo. Varón, ¿qué espera? Sí, pastor, gracias, de verdad que mi esposa ya está bien. Ni siquiera es tu esposa. Ni siquiera es tu esposa. Esposa es cuando te has casado. Solamente, ¿qué es? Tu amiga, tu conviviente, tu parejita, por ahí. Con derecho, dices mi esposa. Ahí está mi esposa, mira. Amén, con derecho. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde está su esposa? Busquen. Con derecho, su esposa. ¿Está casado? Con derecho, su esposa, ¿no? Así es. ¿Está casado, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Qué? A ver, su esposa, a su nombre. Los esposos, cuando usted está casado, con toda libertad. Amén. ¿Y qué pasó? Le dije, me dice, pastor, es que, es que los familiares, a veces, los padres dicen que, como mis padres son mundanos, mis padres dicen que, tenemos que hacer una fiesta, y todo eso, no. Dale gusto a tus padres, cásese por civil, allá, que no es mucho gasto, vaya a la municipalidad, y venga hacia acá al monte, lo cazamos, lo bendecimos. Si sus padres quieren seguirle, gloria a él. Si no lo quieren seguir, ya por la municipalidad, ya se casaron. Pero como ustedes son de la iglesia, sirven, nos siguen, entonces aquí los vamos a casar. Y así le dije, le dije otra cosa más. ¿Alguien me presta su celular? No. aquí, venga por acá. Alguien que se compró, cámaras en acción. Mire, escuche, eh, usted se compró ese celular, recuerda, ¿cuánto le costó? 1.200. Ahí está, 1.200. ¿Te dieron una boleta, un recibo, te dieron de la compra, o ya está, dame y llévate? No. Mira, escuche, escuche, si le dieron o no una boleta, escuche. Sí, me dieron una factura. ¿Todavía? ¿Usted pidió factura? ¿Por qué? Porque tiene su empresa. Mira, pidió factura, ni siquiera boleta, escuche. ¿Cuántos se gozan por esto? Sí. Es que usted no se goza porque no ha entendido todavía. Recién se va a gozar. Espero que lo entiendan. ¿Usted tiene algún documento de matrimonio de lo que se han casado? Mira, y lo han traído. Mira, esto era exacto, eh. Mira, a ver. ¿Qué? ¿Qué coincidencia? Esto no es coincidencia. Esto es, esto es ya el plan del eterno. Amén. A ver, ¿qué dice acá? Vamos a constatar si es su nombre o no. ¿Cómo? Dice. Morrope dice, ¿no? Sí, Morrope. Se casaron en Morrope. Aquí dice José del Carmen. ¿Quién es José del Carmen? Yo. Él. Y ella, Judith. Judith. Neritza. Neritza. Y mira, aquí está, no es la boleta, sino que es, ¿qué dice? Acta de matrimonio. Entonces, mira, por eso a ese joven le dije, escuchen, le dije a ese joven, mira, ahí, en línea, le dije, usted tiene la boleta, le dieron la boleta porque usted cuando compró el celular, sí, pastor, me dieron la boleta. Usted le digo, ¿tiene alguna boleta, algún acta de matrimonio de lo que está con la mujer? No, pastor. Ah, del celular sí tiene y no de su esposa. ¿Quién vale más? ¿Su esposa o su celular? Mi esposa. Y no tiene ningún papel que estás con ella por... No, pastor. ¿Y cuándo vas a conseguir ese papel? Pastor, ya con todo esto, ya me confrontó la palabra y yo tengo que casarme ya y seguro que nos está viendo también. ¿A mí? Entonces, mira, así como usted, levanta el celular, así como este celular hasta se compró facturado, entonces se da cuenta hasta un artefacto que compramos pedimos factura y mucho más a la idónea, al esposo, a la esposa que tienes a tu lado, no puedes decirle con todo derecho, es mi esposa, es mi esposo si no te has casado. Si el celular, mira, un simple artefacto, esta máquina de comunicación tiene factura, tiene una boleta, mucho más usted debe tener un acta de matrimonio y decir con toda libertad estoy casado. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. A su nombre. ¿Se da cuenta, iglesia? Por eso mira, pero pastor, ¿está hablando del bautismo o está hablando de este tema? Es que estamos hablando del bautismo. Es que para el bautismo los que conviven y los que están conviviendo no pueden pasar a las aguas sin antes contraer matrimonio. ¿Amén? Entonces mira que de verdad ese varón me dijo pastor, gracias, gracias por el mensaje, gracias por la palabra. Sí es cierto, mi celular tiene boleta, pero yo no tengo ni un papel de lo que hoy vivo con mi esposa. No tengo de verdad nada y ¿cómo puedo decir algo? y entonces tengo que casarme pastor. Muchas de las veces por hacer caso a mis padres que tienen que hacer fiesta grande y no hay plata, no hay recursos por la fiesta grande y que algunos quieren hacerlo a los lujos. Que tal familia se casó así, que mi tal familiar, que tal vecino se casó así, trajeron orquestas, trajeron ministerio, trajeron, uy, de todo. Y en el mundo peor, ¿te sabe? Entonces, y por querer toda esa fiesta grande, mira, hasta ahora hay cuantos que no se han bautizado, cuantos que están en fornicación, pero acá, hermanos, decimos, no, cásate en la municipalidad y ¿qué pasa? ¿Acaso hacemos fiesta por el matrimonio que se casan? ¿Cuántos que se casan aquí en el monte los sábados? En ayuno todavía se casan, ni siquiera un día donde no hay ayuno. Se casa en ayuno y ese matrimonio es de bendición, ¿cuántos dicen amén? Alábalo al Eterno. Dile gracias Padre Chavo. Póngase en pie el pueblo del Eterno.